Hola a todos y todas. Bienvenidas a su telerevista, Vivir Mejor, la cual producimos en la Universidad de Costa Rica para que ustedes en sus familias y en sus hogares puedan disfrutar de esta media hora de consejos útiles que les ayudan a su calidad de vida y a su bienestar. Soy Saúl Aguilar y el día de hoy les estaré acompañando acá, desde la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. El tema que hoy queremos compartirles es un tema que cada uno de nosotros ha escuchado en algún momento y es la apendicitis aguda. Según la revista médica de Costa Rica y Centroamérica, elaborada por el doctor Luis Diego Calvo Hernández, la apendicitis aguda es una condición inflamatoria abdominal y es la que más frecuentemente se ven en las salas de emergencias quirúrgicas. Dicho de otra manera, pues es la cirugía de manera urgente que más se realizan en los servicios de emergencias quirúrgicas. Quizás ustedes en sus familias han escuchado que tienen familiares que en algún momento se han visto en una situación de urgencia a raíz de un dolor abdominal y que pues el médico les dice que se trata precisamente de una apendicitis aguda y que tienen que ser operados. Para compartir el tema de hoy, nos acompaña la especialista en cirugía general con más de 31 años de experiencia. Él trabaja en el servicio de cirugía general del Hospital Calderón Guardia y desde hace más de 20 años es profesor de la Cátedra de Cirugía de la Universidad de Costa Rica donde también coordina algunos cursos sobre su especialidad y es el doctor Julio Pacheco Pizarro. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto doctor. Bueno, para hablar de apendicitis podemos hablar muchísimo, muchísimo tiempo y el tema pues da para mucho, pero sí tal vez sería muy importante contarle a los televidentes qué tan frecuente es la apendicitis. Sí, como usted lo decía doctor, es el padecimiento más frecuente en los servicios de emergencias y es el padecimiento que más se opera en cualquier hospital del país, incluso del mundo. Bueno, en términos de frecuencia se estima que el 7% de la población va a padecer en algún momento de su vida apendicitis aguda y aspectos relevantes en relación a esto es que generalmente es un padecimiento que se trata con cierta facilidad. Se somete al paciente a una operación, se le extrae el apéndice secal y dependiendo del grado de contaminación o de avanzada que esté la enfermedad el paciente podría egresarse en uno, dos o tres días. ¿Y hay alguna edad en la que vemos más frecuente o eso no discrimina edades? Sí, claro, hay una edad bien establecida, solemos decir que la apendicitis aguda presenta picos de incidencia binarios, o sea, tiene una forma binaria el pico de presentación. La mayoría de los pacientes con apendicitis aguda van a ser niños grandes después de los 10 años de edad y adultos jóvenes, alrededor de los 30 y tantos años de edad. Él le da de más presentación. Ese es un pico y es el pico más grande. ¿Y esto es algo observacional o tiene algo que ver con algún aspecto anatómico? Sí, muy interesante la pregunta porque cuando yo le hablaba de un pico bimodal de incidencia, resulta que hay otro pico de incidencia alrededor de los 60 años de edad y sobre los 60 años de edad. Y curiosamente hay aspectos diferentes que condicionan que en jóvenes, pacientes muy jóvenes, se presenta la apendicitis y se presente en adultos mayores. En pacientes jóvenes se debe a la reactividad linfática, o sea, las mismas defensas del cuerpo. La apendicitis está condicionada como un órgano de defensa, entonces reacciona ante ciertos estímulos que generalmente es la oclusión y se produce como se produce una faringoamigdalitis. Las células de defensa reaccionan y allí se inicia el proceso fisiopatológico que termina con la apendicitis. Y en adultos mayores suele atribuirse a aterosclerosis, o sea, el adulto conforme avanza tiene aterosclerosis. Todas las arterias, vemos infartos cerebrales, vemos infartos del miocardio y resulta que la arteria apendicular no se escapa de ese proceso. También se bloquea. También tiene aterosclerosis. Entonces, cuando se introduce un litro dentro del apéndice y hay cambios, depresión, proliferación de bacterias, pues el individuo tolera menos esos cambios porque tiene una irrigación comprometida del apéndice. Entonces, sí, sí tiene que ver con estos aspectos. Sí, es muy común y en algún momento nos ha tocado vivir de que las personas normalmente cuando sienten dolor abdominal casi que inmediatamente lo asocian a tengo apendicitis, me van a operar, ¿verdad? Y realmente pues no es así. Hay otros dolores abdominales. ¿Cuáles son los que más frecuentemente ustedes pues ven o que se les puede confundir con un diagnóstico de apendicitis? Sí, vea, el hecho de que un paciente piense que puede tener apendicitis aguda es muy bueno. Si toda la población pensara ante un dolor abdominal que puede tener apendicitis aguda, sería una ventaja para el diagnóstico y el tratamiento temprano. Porque generalmente la población, cuando un individuo siente dolor abdominal, lo primero que tiende es a tomarse algo. Nosotros vivimos en el país del tomate, ¿verdad? Usted va a la pulpería y el pulpero le dice tomate tal cosa, ¿verdad? Usted va en el bus y el chofer del bus le dice tomate tal otra ante cualquier sintomatología. Entonces, se suelen medicar, automedicar y se puede alterar el cuadro. Lo ideal es dejar que evolucione para hacer un diagnóstico temprano. Yo diría, yo diría que como enseñanza de esta charla es el hecho de que ningún individuo tiene derecho a tener dolor abdominal por más de cuatro horas sin pensar que tiene apendicitis aguda. O sea, dolor abdominal de cuatro horas de evolución, hay que descartar que tenga una apendicitis aguda. Y normalmente, ¿qué otros diagnósticos pueden confundir? Muchos, muchos diagnósticos, muchos. Por eso la acuciosidad de los médicos, los médicos que preparamos, los médicos jóvenes, les insistimos mucho en lo que llamamos diagnósticos diferenciales. ¿Con qué puede confundirse una apendicitis aguda? Y existen cientos de padecimientos. Dentro de los más frecuentes son la inflamación de los ganglios dentro del abdomen a consecuencia de infecciones en otros sitios. Por ejemplo, la faringuamigdalitis aguda produce inflamación de los ganglios alrededor del ciego y el apéndice y producen dolor que muchas veces es indistinguible. Cálculos reno-ureterales con mucha frecuencia se confunden con apendicitis aguda. Infecciones del tracto urinario se confunden muchas veces con apendicitis aguda. Problemas ginecológicos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Claro, enfermedades de la mujer. Muchas veces el diagnóstico diferencial entre una patología y otra es muy difícil. En mujeres embarazadas, por ejemplo, o con infecciones de órganos genitales. Doctor, vamos a hacer una primera pausa para retomar el tema y continuar desarrollando la parte de los síntomas y otras cosas que son importantes que nuestra población conozca. Entonces, por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica. Y para el día de hoy les tenemos un tema sumamente importante. Y nos acompaña el médico cirujano Julio Pacheco, quien es especialista del servicio de cirugía general del Hospital Calderón Guardia y profesor de la Universidad de Costa Rica. Con él estamos hablando acerca de la apendicitis aguda. Doctor, en el bloque pasado hablábamos de las características generales de la apendicitis. Pero tal vez si usted nos puede explicar cuáles son los síntomas que más comúnmente a ustedes como cirujanos les toca ver en los pacientes. Sí, doctor, con mucho gusto. Es muy curioso porque si uno agrupa los síntomas de la apendicitis aguda unido a alteraciones de laboratorio y gabinete, probablemente va a encontrar más de 100 alteraciones que va a tener un individuo con apendicitis aguda. Pero en la práctica clínica hemos aprendido, y así lo tratamos de enseñar, que hay datos predominantes en el diagnóstico de apendicitis aguda. Y yo soy un fiel defensor de que uno de los datos predominantes, tal vez el más importante en el diagnóstico de apendicitis aguda es el dolor, pero de apellido persistente. Claro. Ese que comentábamos en el bloque anterior. Sí, señor. Mayor de cuatro horas, continuo. Sí, señor. Si usted hiciera una encuesta de la población cercana a nosotros en este momento, la gente que habita este edificio, los que van pasando, y pregunta cuántos han tenido dolor abdominal en las últimas 48 horas, muy probablemente muchos han tenido dolor abdominal en las últimas horas. Y uno se pregunta, ¿por qué no está en un hospital en observación por apendicitis aguda? La respuesta es muy sencilla, porque se les quitó. Al que no se les quitó el dolor, es al que tenemos que observar, tenemos que estudiarlo para tratar de establecer un diagnóstico. Entonces, el dato más importante es el dolor persistente. ¿Se localiza normalmente en alguna zona en especial? Sí, es muy característico que el dolor no inicie en el lado derecho o inferior del abdomen, como en el sitio donde está el apéndice secal. El dolor suele empezar en la boca del estómago o alrededor del estómago. Allí dura unas horas de una intensidad de levia moderada, y posteriormente, al cabo de 2, 3, 4 horas, el dolor se localiza hacia la parte inferior derecha del abdomen. Eso es muy característico, y según la literatura, eso sucede en el 60% de los casos. En la práctica clínica, hemos aprendido que más bien ese es un dato muy fehaciente, muy indicativo de que el paciente podría tener una apendicitis aguda. ¿Sin importar si es niño, sin importar si es adulto, si es adulto mayor? Sí, es un dato muy constante. Tal vez el hecho de que el paciente se presente con un dolor de más de 4 horas de evolución persistente, que diga que el dolor le empezó en epi, mesogastro, en la boca del estómago, y que luego se le localiza hacia el lado inferior derecho del abdomen, lo que nosotros llamamos fósilíaca derecha, y el hecho de que cuando nos consulte, en el momento que nos consulte, el mismo paciente nos dice, me duele aquí, aquí. O sea, como indicándonos el sitio donde está la patología. No es que con eso vamos a hacer diagnóstico, pero un paciente con esos tres datos nos sugiere altamente que puede tener una apendicitis aguda. Claro. Mucha gente nos pregunta si la apendicitis se puede prevenir. Sí, es curioso. Y como usted lo decía, doctor Aguilar, existen muchos mitos al respecto. Por ejemplo, las semillas de guayaba, en el pensamiento popular, es una causante frecuente de apendicitis aguda. Que las semillas se van al apéndice y que producen apendicitis aguda. No es así. No es así. No existe un alimento, no existe una semilla, no existe en este tipo ninguna ingesta relacionada con la producción de apendicitis aguda. Yo tengo la teoría de que antes, como había un palo de guayaba por todo lado y todos los días comíamos guayaba, entonces la gente lo asociaba a la guayaba, ¿verdad? Y a las semillitas que ahí se quedaban ataladas. Pero era un asunto que sobraban los palos de guayaba y todos comíamos guayaba a diestra y siniestra. Muy probablemente, porque entonces estaría, esos que comían guayabas estarían dentro del mismo 7% que les tenía que dar apendicitis en algún momento de su vida. Sí, claro. Ahora bien, cuando llegan estos síntomas, ¿qué debe hacer la persona? Bueno, es prioritario el hecho de cuantificar, cuantificar cuánto tiempo tiene de dolor. Si es un dolor que duró un par de horas, muchas veces el paciente suele tomarse un analgésico liviano o una pastilla efervescente, no digo marcas porque, obvio, y se alivia con eso y no vuelve a tener dolor, prácticamente podemos desentendernos. Habría que ver a largo plazo si le repite o si vuelve a tener episodios parecidos que ya habría que estudiar. Pero lo más aconsejable es que si el dolor tiene una duración, como mencionaba antes, se consulte al médico. Se consulte al médico, se va a la clínica, se va al hospital, y probablemente el médico que lo reciba tendrá sus datos ya al examen físico y a un interrogatorio más exhaustivo para determinar si sospecha que podría tener apendicitis aguda. Sí, importante también aclarar que el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿verdad? Casi invariablemente, casi invariablemente. Existe una pequeña cantidad de pacientes con apendicitis aguda que se perforó, que llegaron tarde a la consulta, que tomaron medicamentos, entonces llega a una etapa donde nosotros llamamos que se emplastrona. El epiplón, las defensas naturales del cuerpo, tratan de concentrar la enfermedad en un solo sitio. Entonces, en esos casos, excepcionalmente, esto es una excepción, se puede tratar con medicamentos. De esos que se tratan con medicamentos igual, el 50% o la mitad van a tener necesidad de la operación. Pero el tratamiento, el tratamiento establecido, el tratamiento de elección universalmente reconocido, es la apendicectomía. Bueno, vamos a ir a una segunda pausa. Quédense con nosotros y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos conversando acerca de la apendicitis aguda y para esto nos acompaña el médico cirujano, doctor Pacheco Pizarro, quien labora en el Departamento de Cirugía General del Hospital Calderón Guardia y además es profesor de la Universidad de Costa Rica. Doctor, en el bloque pasado conversábamos toda la parte de sintomatologías que presenta y algunos aspectos de mitos que la gente normalmente utiliza. Pero si hay algo definitivo es el diagnóstico temprano, porque estamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal. Sí, señor. Aunque la mortalidad, o sea, el porcentaje de personas que fallecen a causa de una apendicitis aguda es bajo, anda alrededor del 1%, se considera bajo, ese 1% pues no se justifica, no se debería de justificar, porque la apendicitis aguda es un padecimiento fácil de diagnosticar. Podríamos llamar que si el médico está entrenado, tiene un buen entrenamiento, tiene buena experiencia, le es fácil hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Y un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre la mortalidad y grandes gastos, tanto para las instituciones o medicina privada, como para el paciente mismo. Una apendicitis aguda diagnosticada y operada a tiempo, probablemente va a requerir uno o dos días de internamiento, mientras que una apendicitis aguda perforada, complicada, va a tener internamientos incluso de meses, hasta de seis meses y el paciente tiene que tener terapias alternativas como abdomen abierto, mucho costo en antibióticos y asistencia general del paciente, y con el riesgo de que si se agrava el padecimiento, perfectamente puede desencadenar en la muerte. La persona tendría eventualmente complicaciones después de una apendicectomía, pues hablemos de una apendicectomía normal, ¿es esperable de que existan complicaciones, son bajas, es alto? Sí, son pocas las complicaciones, probablemente igual se ubiquen por debajo del 1% de los pacientes operados con apendicitis, grado 1, grado 2, que se diagnostican y se curan rápidamente. Las complicaciones más frecuentes de este tipo de apendicitis son infecciones del sitio quirúrgico, que siempre se está expuesto a infecciones del sitio quirúrgico, y alguna otra cuestión siempre relacionada con la herida, y el tratamiento local. Posteriormente pueden presentarse hernias de la pared abdominal, pueden presentarse también otras complicaciones más serias, como que el muñón apendicular donde se liga la base del apéndice cuando se quita, tenga algún tipo de decencia y eso produce una infección grande, pero es poco frecuente. La complicación más frecuente es la infección, la infección del sitio quirúrgico. Claro. ¿Qué pasa en una persona apendicectomizada? Es decir, ¿tiene alguna utilidad el apéndice? Sí. Muy interesante la pregunta porque la población con mucha frecuencia nos hace ese cuestionamiento, ¿qué va a pasar? ¿para qué servía el apéndice? Y resulta que el apéndice secal es un órgano en involución. Yo diría que si la población o el ser humano llegase a vivir unos 10.000 años más, probablemente el apéndice secal vaya a desaparecer, porque es un órgano que en principio era inmunológico, un órgano inmunológico que tenía que ver con todos aquellos gérmenes y sustancias que producían reacción a través del tubo digestivo. Pero eso ha ido involucionando. Hoy en día, el apéndice secal es un órgano linfático en involución. Claro que sí. Ya casi vamos a ir cerrando el programa y sí me gustaría, doctor, si nos pediera algunas recomendaciones para las televidentes ya allá en sus hogares. Claro. Se recomienda, digamos, que el individuo no padezca de dolor abdominal, normalmente. Eso se consigue con una dieta balanceada, se consigue con una salud corporal integral, donde se haga ejercicio, donde no se coma en exceso, donde se identifique cuáles son los alimentos que un individuo por sí no tolera. Eso es muy idiosincrático, lo que un individuo tolera y otro no. Y mantenga una dieta sana. Si el individuo mantiene una dieta sana, probablemente va a tener menos episodios de colitis espástica o de colon irritable, que eventualmente serían dolores que se presentan en algún momento de la vida, que eventualmente podrían llevar a confundirse con apendicitis aguda. Sí. Además de eso, pues recordarles a las personas que puedan, que efectivamente, si el dolor sobrepasa las cuatro horas, que por favor no se automediquen, sino que también busquen a su médico de confianza, un servicio de urgencias, y que puedan consultar, que eso marca una gran diferencia en el tratamiento. Sí, yo lo resumiría así como usted lo está diciendo, doctor Aguilar. Ningún individuo tiene derecho a tener dolor abdominal de más de cuatro horas de evolución sin pensar en que tiene una enfermedad de resolución quirúrgica. Claro, yo creo que la frase resume muy bien el objetivo del programa de hoy, y es poder llevarles a ustedes herramientas de conocimiento útiles y que les permita poder tener mayor control de lo que pasa en sus cuerpos y que puedan tomar decisiones que les resulten importantes y que les resulten beneficiosas para su salud. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy creo que la charla ha sido muy rica y creo que todos hemos aprendido con sus conocimientos. A ustedes allá en sus hogares, muchísimas gracias por su compañía y recuerden seguir en sintonía del canal UCR y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!